¡Suscríbete al canal! 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 culturas, por eso que el primer disco la centramos en la cultura nórdica el segundo disco en el cual ya estamos trabajando, viene una cultura nueva pero eso va a ser una sorpresa para más adelante y así sucesivamente Perfecto, oye que tremendo de verdad sabemos que no es fácil que hay un trabajo grande detrás, pero ustedes han ido cumpliendo ahí paso a paso todas estas metas también ahora se viene si os quiere la gira, muy prontamente ojalá se pueda agrandar un poquito más esta gira y puedan recorrer más lugares aún para que la gente los siga conociendo, tienen una puesta en escena bastante diferente que de verdad llama la atención y lo felicitamos también por eso porque son bastante originales, ¿cómo nace esta idea de crear esta banda? Sí, bueno, esta idea nace con el cofundador que somos dos amigos, Jorge, que es el vocalista bueno nosotros somos amigos de hace muchos años de hecho estudiamos en la universidad por lo menos 10 años, son grupos de puros amigos y colegas entonces siempre compartiendo el amor por la música, yendo a eventos participando y siempre tuvimos las ganas de en algún momento desarrollar este proyecto pero decidimos que primero termináramos los estudios sacáramos nuestro cartón y una vez terminando eso ya nos íbamos a dedicar de lleno así que lo hicimos y y esto fue en el tiempo de la pandemia sé que la pandemia fue un tiempo muy difícil para todos fue muy difícil lleno de problemas y restricciones pero justamente eso fue lo que nos dio el tiempo para poder dedicarnos a empezar a a desarrollar este proyecto ya finalizando la pandemia ya teníamos una idea un proyecto concreto que mostrar y y así nació la pandemia en general nos sirvió dentro de todo lo difícil que fue un proyecto bien ambicioso pero muy 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 bueno entretenido si harta música que ha traído muchos frutos también porque por lo mismo pese que no llevan tantos años por lo mismo ya ha logrado bastante ahora se viene este disco aparte de la gira han sido escuchados también no solamente acá sino que fuera del país y eso también es un tremendo mérito un mérito al trabajo al esfuerzo y y claro como son todos amigos me imagino que todo fluyó para que estas cosas se dieran cada cuánto tiempo se juntan es algo ya que lo tienen definido como por días si mira nosotros somos una familia más que una banda somos una familia nosotros compartimos no siempre ensayar ni nada de eso sino que compartimos todo sábado yo creo que para el 18 igual va a salir algo pero para los partidos y como amigos y cuando igual hay que concentrarse en la música también nos juntamos si es que son varias veces a la semana también lo hacemos que quedaste hasta tarde o en la casa de algunos integrantes también lo hacemos una convivencia sana y de amistad y de familiaridad buena perfecto que buena que buena que tengan ese ese training y esa digamos esa familia y ese apego tan fuerte así es hoy por acá tenemos un dato curioso dice que tienes más o cerca de 10 guitarras las cuales la mitad son de un modelo bien específico cuéntanos un poquito de eso no te creo no sé cómo se filtró ese dato pero sí oye mira el dato que no llegó no es bien específico mira yo personalmente una de mis bandas favoritas y influencias en cuanto a la música es Children of Bottom ya entonces el guitarrista de esa banda tiene su propia línea de guitarras y como es mi banda favorita y quien fue como mi mi mentor en este sentido yo de a poco empecé a coleccionar esta guitarra entonces a titular mi guitarra son la misma colección maravilla te vas a te vas a te vas a ay que bonito de verdad te felicito a veces uno ve a los artistas no es cierto que uno admira como algo muy lejano pero tú tienes un pedacito ahí también de esta inspiración que ha sido para ti así que te felicitamos por esta colección ojalá que siga creciendo no es cierto me imagino que nunca son suficientes bueno ya tiene muchas pero cuando a uno le gusta algo y le apasiona nunca es suficiente eso bueno queremos preguntarte también Isra qué influencias tienes en la banda de esa banda influencias musicales sí qué influencias musicales tienes de esa banda que nos mencionaste recién ah ya sí bueno Isra es una banda de death metal melodica entonces para mí es un estilo que marcó harto entonces yo soy uno de los compositores igual principales de la banda y harto de esos elementos son mis recursos para componer a mis amigos también les gusta ese estilo también el folk metal cover metal incluso thrash metal nuestro estilo fundamentalmente es el folk pero nosotros al final combinamos todos los estilos que nos apasionan que nos gustan nuestras canciones que han tenido la oportunidad de escucharlos son como sub y baja tiene parte rápida parte lenta parte melódica por lo que también nos hace bien transversal al gusto de las personas porque tiene varios elementos que llaman la atención exacto mejor así porque llegas a más público también para distintos gustos y qué bonito eso de verdad que se da mucho hoy en día que se puedan funcionar algunos géneros algunos ritmos ¿no es cierto? porque eso le da su toque más original y la gente igual está buscando eso busca escuchar una banda y que tenga un sello específico y que bueno uno quizás no conozca la canción pero sepa de qué banda es entonces los felicitamos también por eso porque sabemos que no es fácil a veces hay que tomar riesgos pero eso es justamente lo que se busca en la música estar innovando estar creando cosas nuevas y bueno también es válido recibir inspiración porque sabemos también que existe mucho talento en el mundo así que qué bonito poder contagiarse de esas bandas que a ustedes les gusta y que se puedan complementar en esta familia que son nos mencionabas que son un grupo de amigos ya de hace muchos años pero ya pasan a ser familia cuéntanos cómo ha sido también el trabajar con estos chicos que ya se conocen de toda la vida prácticamente sí bueno los muchachos ya nos conocemos hace mucho tiempo ya llevamos harto tiempo puliendo nuestro carácter que muchas veces cuando uno forma proyectos tan ambiciosos en algún momento llega a jugar en contra pero sabéis que hoy en día yo te puedo decir de que si no fueran ellos no sería guardián ellos son los indicados son los músicos perfectos para este proyecto tienen la gana la motivación la misma convicción así que estoy seguro que vamos a llegar muy lejos eso tremendo oye preguntarte son solamente contigo son cinco integrantes en la banda ¿cierto? sí somos cinco nuestra banda está compuesta de dos guitarristas bajistas tecladistas y bateristas perfecto perfecto y Ra cuéntanos por qué el nombre de la banda sí ¿en qué se inspiraron en el nombre ahí? mira War Demon significa demonio de guerra ¿ya? entonces nosotros buscamos un nombre que sea transversal y a la vez igual tenga rudeza como banda de metal pero que sea transversal a nuestro concepto nuestro concepto como le he contado recién es hablar sobre distintas culturas ir viajando sobre distintas culturas del mundo de la historia y ir relatando historias batallas leyendas y también ficción sobre la misma y como los demonios son algo que han estado presentes en toda la historia y las guerras también incluso hasta hoy en día en los tiempos modernos es un nombre que también nos hace transversal a todo lo que queremos abarcar el primer disco fue centrado en la cultura nórdica ahora el segundo disco ya vamos a viajar a una nueva cultura y la vamos a experimentar perfecto tremenda historia me gusta me gusta mucho así es bueno a finales de agosto participaron también en un festival cuéntanos un poquito de eso en talca si mira este año bueno el año pasado nosotros cerramos con el open air que es uno de los eventos al aire más grande del norte y este año nosotros nos dedicamos solamente al disco pero por ahí salió un programa motivado por el ministerio de cultura ventanas del desierto donde nosotros hicimos nuestra última aparición en vivo y bueno la gente igual no ha esperado hartos han sido hartos meses pero entienden que ha sido por el propósito del disco el cual ya tenemos fecha agendada para poder compartir con ellos pero claro ese fue el evento perfecto bueno sabemos que hacer un disco requiere no es cierto mucho tiempo mucha dedicación y se entiende también que se hayan enfocado en eso pero sin dejar de lado esta otra actividad de verdad chicos los felicitamos han crecido mucho yo siento que han crecido mucho en poco tiempo otras bandas se demoran muchos años mucho más tiempo en poder sacar un disco así que son palabras mayores pero ustedes ya lograron estas metas cuéntanos que metas tienen también para el futuro mira nosotros estamos muy motivados por haber logrado el poder presentar un disco a la gente que igual nos venía pidiendo desde que nos conocieron también que llevamos quizás no tanto tiempo pero ha sido tiempo bien investido bien aprovechado con harta dedicación harto tiempo y logramos sacar el disco ahora estamos en proceso de presentarlo en distintos lugares pero no hemos dejado de trabajar de eso ya estamos en el segundo tercer tema de nuestro segundo disco y esto no para ya vamos a seguir trabajando generando material porque es lo que nos lo que nos motiva lo que nos apasiona y lo que la gente también espera de nosotros y nos retribuye acompañándonos a los eventos siguiendo nuestras redes sociales los mensajes a diario igual tenemos varias anécdotas que nos han llenado como como banda en la parte social con la comunidad con las personas que nos hacen darnos cuenta de que incluso vamos más allá de una simple banda de música sino que también generamos acercamientos y movimientos con con quienes nos siguen que lindo que bonito de verdad que bonito lo que nos comenta en el fondo han generado su propia comunidad con sus fans con sus seguidores eso habla muy bien también de ustedes como banda de generar este vínculo también con esta conexión que claro que los siguen también que siguen y escuchan su música invitamos también a la gente que nos está viendo a que los puedan seguir en las distintas plataformas digitales cuéntale a la gente porfa Isra cómo los puede encontrar para poder escucharlos si por favor mira nosotros estamos en todas las redes sociales en todas las plataformas también de música digital por ejemplo en Instagram nos pueden encontrar como guardemon.oficial en Facebook como guardemon en Youtube también como guardemon estamos en Spotify en Music Deezer en TikTok en todas las plataformas basta con que pongan nuestro nombre vamos a hacer tenemos que estar en la vanguardia en todo en todo eso oye tremendo se pasaron chicos es la verdad agradecemos profundamente que hayas tomado contacto con nosotros contigo en la tarde para contarnos todo lo que está pasando con la banda si la gira se extiende a Linares por favor tienen que pasar acá al programa si o si de verdad sería para nosotros maravilloso o algún local o algún local acá también también algún local invitamos los locales de Linares a que inviten a los chicos por supuesto de la séptima región a todas partes que lo inviten a todas partes sí por supuesto no sé si quieres mandar algún saludo a Israel y a la gente hacerle alguna invitación sí mira nosotros primeramente agradecer a ustedes por el espacio por darnos la chance de de poder darnos a conocer un poquito más llegar a la gente que a lo mejor no ha escuchado de nosotros y por medio de de este programa pueden hacerlo también agradecer a toda la gente que nos ha apañado desde el día uno desde que éramos solamente cinco jóvenes que que tenían un par de temas y ahora ya que no hemos hecho conocidos que nos hayan generado ruido con mayor fuerza nos apañan y yo obviamente y esto también es representación en nombre de los miembros de la banda yo también sé que nos están escuchando sus familias también yo sé que hay un harta gratitud porque muchas veces hemos postergado esos aspectos por darle tiempo a este proyecto así que al final gracias a todos eso que bonito éxito 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 muchas bendiciones para todo lo que se venga adelante amigos si así es cariños irra de verdad muchas gracias por estar con nosotros contigo la tarde y cualquier cosa que necesiten contarnos volvemos a tomar contacto con ustedes saludos a la banda todo el equipo así es saludos a todos los chicos que estén muy bien nos despedimos chau 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 bacán que tremendo me encanta de verdad siento que uno tiene que disfrutar la música vibrar con la música se nota que ahí rey me imagino que también al otro integrante esto es lo que le apasiona es lo que le gusta y que bonito que también en este tipo de programas se le puede dar espacio a los artistas por supuesto así que nosotros felices felices ahí de tomar contacto con la banda y bueno tenemos por supuesto por acá una invitación que hacerle a toda la gente a que participe por supuesto de nuestro concurso concurso que está activo a través de las redes sociales estas son entraditas dobles dijo alexi para que vayan a disfrutar a la fiesta fiesta safari tenemos la primera paya pero vamos a la vuelta y la pausa vamos a si al final del programa vamos a leer todas las payas así que la gente que está dejando las payas tiene que mantenerse hasta el final del programa pero recuerde cómo participar es muy sencillo nos tiene que dejar una paya donde incluya canal 30 y a portofino así de simple donde puede dejar esta payita a través de nuestro fono whatsapp que está apareciendo acá abajito del que se o si no también a través de nuestro facebook así que ya lo saben nos vamos a una breve pausa Alexis y a la vuelta volvemos volvemos con mucho más en el contigo de la tarde no se despegue no se despegue